Ante todo, ¡Feliz Navidad! Es el día gozoso para el que hemos venido preparándonos a través del Adviento y hoy es el día para unirnos al gozo del cielo y unirnos especialmente a los pobres de la tierra para celebrar juntos el gozo de recibir a nuestro Señor y Salvador. ¡Pobre entre los pobres! ¡Pastor entre los pastores! ¡Rey entre los reyes! ¡Bienvenido seas, Señor Jesucristo! Tomemos el Evangelio de San Juan, que es propio de la Misa del Día de Navidad y con la ayuda del Espíritu hagamos una breve reflexión sobre ese término que está en el texto que hemos escuchado A veces se traduce por el verbo En el principio estaba el verbo o existía el verbo Con más frecuencia se traduce por palabra En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Así comienza de modo solemne el Evangelio de Juan como haciendo un eco al comienzo de la Biblia misma allá en el libro del Génesis que también utiliza la palabra principio En el principio creó Dios el cielo y la tierra Dice el Génesis Juan da inicio a su Evangelio diciendo En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Pero ¿qué debemos entender por esta palabra? Es la traducción de un término griego Logos El cual está muy presente en nuestra lengua Todas aquellas palabras todos aquellos términos que terminan en Logía como por ejemplo Filología Biología Zoología Fisiología Están haciendo alusión a ese Logos Y seguramente hemos escuchado que cuando se adosa esa terminación Logía o Logos lo que se quiere decir es que es el estudio o el tratado sobre algo Por ejemplo la Biología es el estudio de la vida la Fisiología el estudio de la función y así sucesivamente Pero ¿Qué es Logos exactamente? No es tan fácil de responder Podemos decir que el Logos se hace presente allí donde la inteligencia formula una pregunta sobre el ser Es decir apenas nosotros nos preguntamos ¿Cómo es es en realidad algo? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué sirve? Esas preguntas que hace nuestra inteligencia son ya nuestra apertura fundamental hacia el Logos Es decir en cada uno de nosotros por nuestra sola capacidad racional ya hay una primera apertura hacia el preguntar y por consiguiente una primera apertura hacia el Logos Y no podemos vivir en esta tierra y no podemos avanzar sin hacer preguntas De manera que se puede describir la vida humana como una peregrinación hacia el Logos hacia la razón de ser Quizás es una buena traducción esa El Logos es la razón de ser de las cosas Pero luego resulta que nuestra carne es ilógica Fíjate que la palabra lógico o la palabra ilógico también tiene Logos Nuestra carne nuestra sensibilidad nuestros egoísmos nuestra sensualidad nuestro afán de autocomplacencia son ilógicos Una persona por ejemplo puede buscar el placer con tanta vehemencia que termina destruyendo su salud eso es ilógico Entonces cuando San Juan nos dice que el Logos se ha hecho carne lo que está diciendo es que el verdadero ser y el verdadero para qué de las cosas la verdadera razón de ser de las cosas ahora está presente y esa presencia que es la que se da en Jesucristo esa presencia bendita es la que entonces viene a unir lo que las cosas son y lo que las cosas deberían ser o lo que las cosas podrían ser o lo que las cosas están llamadas a ser por eso la Navidad por eso la presencia de Logos en nuestra carne está indicando que ahora sí es posible que incluso desde la fragilidad de nuestra carne alcancemos esa plenitud ese deber ser al que hemos sido llamados la carne santísima de Jesucristo tomada de la Virgen María es como la entrada la nueva entrada del Logos en nuestra historia y en la medida en que aceptamos a Cristo ese Logos hace de nosotros criaturas nuevas para que también nosotros podamos alcanzar aquello a lo que estamos llamados a ser que esta sea la Navidad para abrir de un modo pleno el corazón al Logos de Dios para abrir de un modo pleno el corazón a la razón de ser la verdadera razón de ser de las cosas y acogiendo así el amor y acogiendo así la luz llevar una existencia no solamente digna de él sino digna de nuestra verdadera vocación no solamente